Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Aquí les traigo un tutorial tipo Pennywise. Ahí me dieron ustedes qué tal me quedó. Y bueno, pues este tutorial es en colaboración con las otras tres chicas del complot. ¡Yay! Cada una les traemos un maquillaje para Halloween. Y bueno, pues yo estoy súper emocionada de ver qué es lo que ellas nos tienen preparado. Aquí abajo en la caquita de información les voy a dejar el link a sus canales. Entonces, vayan y chequenlos, suscríbanse, denle su apoyo. Y bueno, pues esperamos que les guste esta colaboración que preparamos para ustedes. Yo me retiro y los dejo con el tutorial. Bueno, pues ustedes aquí podrán ver que me estoy aplicando papel higiénico en la ceja. Pero yo solo se los recomiendo si ustedes tienen su ceja muy tupidita. Porque esto sí les va a ayudar bastante. Yo la verdad no sé por qué me lo puse si casi ni tengo ceja. Pero bueno, aquí me lo apliqué y ya más adelante podrán ver que me lo quité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!